La ciudad escocesa de Glasgow afronta una crisis de basuras a menos de tres semanas de recibir a los principales líderes mundiales en la cumbre del clima COP26. El problema ha sido denunciado repetidamente en los medios locales de Glasgow, la ciudad más grande de Escocia con más de 600.000 habitantes, pero el ayuntamiento niega esta situación pese a las denuncias de vecinos y sindicatos. Estos mismos sindicatos y también personal de los servicios municipales de limpieza achacan esta crisis a falta de fondos, mientras que el personal del ayuntamiento, gobernado por el independentista Partido Nacional Escocés, asegura que en los presupuestos municipales para este año se destinan 18 millones de libras a la limpieza urbana. Además, señalan que en los últimos dos meses un total de 19 millones de contenedores fueron recogidos en las calles sin que se notificasen incidencias. En cualquier caso, los más de 20.000 delegados acreditados para la COP26 disfrutarán de un perímetro de seguridad.